¡Gracias! Hola gente, mi nombre es Emel Cien y me dejo nuevamente desde el sótano underground mundialista crew. En el día de hoy vamos a estar reaccionando a un tema que es número uno en tendencias. Es Dani, detrás de lo caro, es un video, se estrenó hace dos días, un 1.4 millones de reproducciones. Una bestia. Y no te sea algo raro acá, no estoy suscripto. Porque la verdad que yo de ahí lo conozco por free, más que nada, como muchos, no lo escuché nunca en la canción, sinceramente. Y nada, eso. Así que les propongo hacer lo siguiente. Le propongo hacer lo siguiente. Si el video a mí me gusta, más allá de la reacción y demás, yo me voy a suscribir al canal de Dani. Y si yo me suscribo al canal de Dani porque me gusta el video de Dani, por lo menos vos te vas a suscribir a mi canal. Si querés, si querés el video de Dani también estaría buenísimo que lo hagas porque si está bueno el video y te gustó, hazlo para seguirlo. Pero tenés que suscribir también al mío, eh. Ojo al pio. Así que, bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. Vamos a darle play. Bueno. Raquel, amigo. Raquel, amigo. Raquel, amigo. Daniel, V. Ha! Ya estás. He. Ha! Ha! ared. ¡No! No me importa lo que digan, ese es el secreto para llegar de arriba, y cada vez hay más gente que nos mira, y la realidad es más grande que la expectativa. Mientras ustedes hablan mentiras, yo soy el protagonista de las historias que narro. ¡Oh! ¡Jeje! Bueno, la verdad Ahora quiero dejar una imagen que esté Que esté cobrada Ahí va Alto cowboy amigo Muy bueno Muy, muy Muy bueno Junto con Flor de Rap Que vimos recién La reacción de Resistiré Si no la viste, buscala Joya Este tema Lo mejorcito que llevo viendo en el día de hoy En todo En lo musical En lo gráfico En la fotografía En la escenografía En el montaje En la actuación La verdad que es completo amigo Y Dani como freestyler Es tremendo freestyler Y en canciones Por lo que me está demostrando acá Tremendo Así que Artista completo Dani Me sacaría el sombrero Porque mis auriculares Es un quilombo Pero la verdad que Muy, muy bueno Realmente Me gustó muchísimo Nada En este caso Bueno, lo que habíamos dicho Si a mí me gustaba el tema de Dani Yo me iba a suscribir al canal de Dani Y vos te suscribías a mí Así que Lo lamento Me gustó mucho el video de Dani Me voy a suscribir Lo voy a hacer vivo Para que lo veas Suscribirse Y ahora te espero a vos Tienes que bajar un poquito Y dice suscribirse Botoncito rojo Si se suscripto Cac Si no dice Esperá que se ponga suscripto Te espero, dale Te tomo un mate mientras Listo Joya Tardaste un montón Pero bueno, no importa Nada La verdad que Muy bueno Le vamos a dar un like Si querés darme un like A la reacción Genial Buenísimo Agradecidísimo La verdad que Muy rata sorpresa Con razón Es tendencia número uno La verdad que Más allá de que pueda ser Dani Y demás Está muy bien hecho La fotografía Todo 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 Así que Felicitaciones No solamente a Dani Sino al equipo de trabajo Que ha tenido detrás A ver si figura Al fondo del tema No No hay como créditos Vamos a ver Abajo Está bueno Rescatar los créditos De De la producción La letra Acá Ahí están Los créditos Y los agradecimientos Así que Nada Mis felicitaciones A toda esta gente Que hizo un tremendo Laburo Con este Con este video Así que nada Yo te voy a dejar Mis redes sociales Ahora Para que uno me pueda seguir Si compartí La reacción Me puedas etiquetar Nombrar Mencionar Arrobarme Todas esas cosas Como te dije Si te suscribiste Muchísimas gracias Por el apoyo Para mí Es súper importante Y bueno Si querés A ver Yo estoy haciendo este juego De ponerle puntaje De cuántos MC Le doy Este video Para mí Por su Contexto Por la forma En que lo llevaron Por la realización Ejecución Y demás Esto para mí Es un tema 10 Le doy 10 MC Y se la discuto Al que quiera Al que me lo Bonco Muy bueno En serio La verdad que Me voy muy maravillado Con el tema Mucho flow Mucho beef No pero Muchas barras Así Cowboy bars No me acuerdo Carles Que es un jueguita Que es de vaqueros Así que me hizo acordar Esto Para ver Juegos Vaqueros O vaqueros Con velar Que bestia Soy Arcade Este Este es amigo Este Mi son Este Este es Dani Ahí está Dani Mira Así que Bueno nada Te dejo para que me sigas Para que comentes A ver que te pareció El video Y demás Yo lo disfruté mucho Espero que ustedes Están bien Y bueno Coméntenme ustedes Cuantos MCs Le dan al Al tema Si Así que Nada gente Sin más me despido Mi nombre es MCMDQ Mundialista Crew Desde el sótano Underground Y nos estamos viendo Notas Cuídense mucho Bless Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video